...mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos manda a celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche que vivas ha entregado. Tomó pan y dando de gracia se compartió, lo bendijo y dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que se va a entregar por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándole gracias de nuevo a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz y el sangre. Sangre de la alianza fea y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 inteligente en mi alma, puesto que no te puedo recibir ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya lo hubiese metido, te abrazo y me uno a mí eternamente. Nunca me mitas que me separe de ti. Amén. 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 Por él, Señor, la comunidad divina que nos olvida en tu Señor, confirme en la fe a nosotros y a nuestros hermanos, y a ejemplo de San Antonio y María, nos haga testigos de palabra y de obra de la misma fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.